LATIERON LATIERON Dos corazones Juntando Su desparío Uno Debió ser el tuyo Y el otro Debió ser el mío Quiso La vida Juntar A no Como El amargo Al ayer Y Nadie Podrá separarnos Pues Tú eres mujer Mujer Yo Quiero pedirle A la vida Que nunca te alejes De mi Que sean tus palabras De las dulces promesas Que yo te ofrecí Que Que rasgue en mi pecho Esta pena De mi alma Como una excepción Que no me abandones Que me lleves dentro De tu corazón Yo Yo Quiero pedirle a la vida Clemencia Una vez Nada más Y que ella En voz baja Me diga Si acaso Que me ha visto llorar Llorar De tristeza Llorar De alegría Sintiéndote 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 Aazioni Mía Pero mía No mía Música Yo Quiero pedirle A la vida Clemencia Una vez Nada más Música Y que ella En voz baja Me diga Si acaso No me ha visto llorar, llorar de tristeza, llorar de alegría, sintiéndote ángela, sintiéndote mía, pero mía no más. Gracias por ver el video.